¡Wow! ¡Son muchas cajas de colores! ¡Me encantan estas! ¡Mira quién va! ¡Es un león! ¡El rey de la selva! ¡Saltó y cayó en las bolas de naranja! ¡Yeah! ¡No puedo creerlo! ¿Qué es esto? ¡Es mucho más grande! ¡Vamos a lavarlo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es un gran león! Los leones viven en grupos llamados manadas. ¿Sabías que el rugido de un león puede oírse a 8 kilómetros de distancia? ¡Hey! ¡Es un tigre! ¡El tigre también saltó a la caja! ¡Esta caja tiene bolas rosas! ¡Wow! ¡También se hizo más grande! ¡Vamos a lavarlo! ¡Wow! ¡Es un gran tigre! ¡Es un gran tigre! Los tigres son los más grandes de la familia de los grandes felinos. ¡Son incluso más grandes y fuertes que los leones! ¡Me encantan los tigres! ¡Hey! ¡Mira! ¡Viene una oveja! ¡Va a saltar a la caja púrpura! ¡Mmm! ¡Este color morado es tan increíble! ¡Ah! ¡Encontré un animal más grande! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una oveja más grande! ¡El color amarillo se ve increíble en la oveja! ¡Genial! ¡Y una oveja! ¿Sabías que las ovejas se utilizan para hacer lana? ¡Las ovejas tienen cuernos en la cabeza y comen verduras! ¡Dios mío! ¡Vino un rinoceronte! ¡Wow! ¡El rinoceronte saltó a la caja con las bolas verdes! ¡Conseguiré un animal más grande esta vez también! ¡Mmm! ¡Qué es! ¡La vemos y veamos! ¡Súper! ¡Encantador! ¡Es un rinoceronte más grande! ¡Ahhh! ¡Un rinoceronte! ¡Los rinocerontes comen vegetales! ¡Pero son muy fuertes! ¡Su piel es muy gruesa! ¡Y sus cuernos muy afilados! ¡Sí! ¡Mira! ¡Viene un caballo! ¡El caballo también saltó a la caja! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo otro animal más grande! ¡Vamos a averiguar quién está cubierto con estas bolas amarillas! ¡Guau! ¡Es un caballo! ¡¿Has visto? ¡El caballo se hizo más grande! ¡Es un caballo! Los caballos corren muy, muy rápido Antes de los coches La gente solía montar a caballo Para viajar de un sitio a otro ¡Precioso! ¡Un elefante viene por el camino azul! ¡El elefante saltó dentro de las bolas azules! ¡Woohoo! ¡Tengo un animal más grande! ¡Vamos a lavar y averiguar qué es! ¡Eh! ¡Es un elefante! ¡Y se hizo más grande! ¡Eh! ¡Es un elefante! ¡Es un elefante! ¿Sabías que los elefantes son los animales más grandes de la tierra? ¡Por eso se los llama Jumbo! Los elefantes son muy, muy fuertes Y tienen una bonita y larga trompa ¡Ah! ¡Esta vez viene una vaca! ¡La vaca también saltó dentro de la caja! ¡Es hora de encontrar lo que hay dentro de las bolas rojas! ¡Wow! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora voy a lavarla! ¡Hey! ¡También es una vaca! ¡Pero la vaca sí son más grandes! Las vacas son animales domésticos Y son muy útiles Comen verduras Y nos dan mucha leche Tomas leche Es saludable para tu cuerpo ¡Wow! ¡Todos los animales están juntos! Dime ¿Qué animal te gustó más? ¡Actores! ¡As hemies! ¡Hebez! ¡Anton오� ¡Hablon 컬�ien! ¿Viste tu mujer bullyvioleta? ¡Ah! ¡Anda a la vez en los animales! ¡Oh!